Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Avanza el equipo verde con el Chiqui. Fuerte viento como ustedes pueden observar que se lleva el polvo. Sulto con la ola. Se le va la ola muy larga al equipo verde. Saque, portería. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé. Esta es la recocha del Barbie Ortiz, este 13 de marzo de 2024. Contragolpe el equipo Zapote. Alex con la ola. El huevo. Avanza el equipo Zapote, peligroso. Ya está en buen lugar. Aquí hay falta. Falta. Pita la falta al árbitro. Aquí puede estar el gol. Fuerte viento. Miren cómo se lleva el... Aquí puede estar el gol del equipo Zapote. El vitro aumenta los pasos con la barrera. Entonces, por favor... La leche. La leche. Hasta la vuelta. La leche. El agua. Lo mucho más. El agua.